Más allá de la Unión Europea, el papel de Francia, la OTAN y hacia el exterior, esta política exterior, y analizar sobre todo el papel o la posición, la postura que ha tenido Emmanuel Macron de cara a Ucrania, que en algún momento incluso tuvo esta idea muy polémica entre los socios de la OTAN y era enviar soldados franceses a territorio ucraniano. Bueno, si vamos ahora a estos resultados y a lo que va a pasar, ¿qué podemos decir o qué podemos esperar que proponga este frente o este nuevo frente popular de cara a Ucrania? Bueno, yo creo que primero hay que esperar quién va a ser el primer ministro o la primera ministra, porque eso tiene sus implicaciones. Ahora, en materia de política exterior, yo creo que los cambios que vamos a ver con el nuevo gobierno son de pronto los que menos van a cambiar. Menos van a cambiar porque claramente los resultados, aunque dan una mayoría a la Francia insumisa, dentro de la coalición, pues según las encuestas, esa mayoría va a ser relativa y no abrumadora. Entonces, es poco probable o no es tan probable que el primer ministro salga de Francia insumisa. Si sale de los otros partidos, del Partido Socialista, del Partido Público o de los Verdes, ahí yo creo que a nivel internacional, a nivel de la posición de Francia frente a la Unión Europea, frente al conflicto en Ucrania, tal vez frente a Israel también, vamos a tener matices, evoluciones, pero no cambios fuertes. Entonces, yo creo que en materia de política exterior, la política frente a Ucrania va a seguir más o menos la misma. El presidente Macron no dijo que iba a mandar soldados, dijo que no excluía la posibilidad de mandar. Es un matiz también que hay que subrayar. Tal vez en materia de política exterior hacia Israel o hacia Palestina, vamos a acelerar de pronto una declaración o digamos una posición más clara de Francia frente al reconocimiento de un Estado palestino. No es que Francia se haya opuesto, sino que han dicho, perdón, que no era el momento todavía. De pronto se va a acelerar un poco esa posición frente a este tema. Aunque, obviamente, aunque tengamos un primer ministro, digamos, a favor, ahí el presidente podría poner su veto sobre un reconocimiento al Estado palestino o al contrario, podría también aprovechar de tener una propuesta de reconocimiento para aceptarla y así desistirse o no tomar toda la responsabilidad de ese reconocimiento. Pero entonces, ahí valdría la pena algo que estábamos hablando previamente y tiene que ver un poco con esta pedagogía, sobre cuál es real, cuando hay una cohabitación, como es lo que esperamos que haya. ¿Hasta dónde van las funciones del presidente y hasta dónde van las funciones del primer ministro? El gobierno tiene un canciller y tiene un ministro de defensa dentro del gobierno. Entonces, esos dos ministros van a implementar y van a desarrollar la política en materia de defensa y en materia de política exterior del gobierno. Ahora, ahí sí el presidente, no es que haya un tema reservado para el presidente. El presidente tiene un poco más de poder de veto, digamos, para decirlo así, no tanto de propuesta, sino de decir, esa propuesta en materia de política exterior, yo no puedo aceptarla. Entonces, ahí tiene un poco más de posibilidad de vetar algunas inclinaciones hacia ciertas direcciones en materia de política exterior. Pero es el gobierno que va a conducir la política exterior y la política en materia de defensa. Ahora bien, obviamente también a nivel simbólico es importante. Lo que mencionaba anteriormente es que es el presidente que participa en eventos internacionales importantes y que obviamente cuando hay discusiones sobre Ucrania, cuando hay discusiones en el G7, ahí es donde va a tener cierta predominancia la figura y lo que piensa el presidente.